gracias por llamar este tema saló loco como esta muy bien gracias gracias simplemente estoy mirando que están hablando de la donación la donación que hicieron y se desapareció como todos se desaparecen misteriosamente pero en mi vecina me estaba contando de hoy cuba salió en el noticiero que cuba le hizo una donación amiga a honduras me parece que me parece que ahí se desapareció la donación si la escucha entonces cree que usted es de la opinión de que la donación que se mandó desde miami a cuba posiblemente que el gobierno lo haya mandado para honduras pero me parece a mí o ellos se la cogieron o la donaron hoy mismo yo lo busqué en google estuve mirando en google y fueron 12 mil libros o sea 12 toneladas de mercancía mandó cuba de alimentación como donación y nosotros necesitamos donación hoy mismo para yo comer tuve de comprar 5 libros de arroz a dólar la libra de arroz ya me comprende si y a cómo está el dólar mira hay cosas cosas que no que son increíbles mi sobrino estudia estaba cursando preescolar está cursando preescolar en como en los hermanos aís esa escuela está ubicada en salud aquí en centro habana salud y cerrada de paseo en la misma esquina en los hermanos aís se llama la escuela de hace tres días que ahí nos están dando almuerzo los niños están viniendo para la casa porque no hay alimentación no hay almuerzo para los niños en esa escuela no hay alimentación y cuba se jalta de los años esa es una de las cosas por lo que yo digo que si debe cambiar esto y que debe cambiar lo más pronto posible entiende el salario no ha subido y ya las cosas están por los cielos me está escuchando si los otros días me hizo una pregunta y me dijo que qué crees que los cubanos que están en cuba y los que están en eeuu cómo deberían colaborar sí para para no para darle un golpe al sistema yo pienso que los cubanos que están en eeuu ahora van a buscar la forma de mandar dólares y es el mayor golpe que tiene el sistema el dinero acá este sistema no importa el dinero si los cubanos que están en eeuu le mandan el dinero en efectivo a la familia por ninguna transacción por ninguna o menos gracias a dios eliminaron a hueste yo digo gracias a dios cada día por eso si se lo mandan directamente con una persona que le exijan a los familiares que están en cuba que lo vendan en la calle en el mercado negro que pongan la moneda nacional en el banco que la cambien por dólares que se lo dan una tarjeta o sea si quieren comprar un equipo que vale mil dólares que pongan 24 mil pesos en una tarjeta lo cambien en dólares y entonces vayan a la tienda mlc y compren con ese dinero a la larga compraron en moneda nacional y el gobierno los productos que tienen en la tienda mlc al final cuando tú salgas la cuenta lo que está vendiendo es moneda nacional las tiendas mlc van a pasar a vender moneda nacional sería una forma de crearle un hueco de hacerle un bache a mi forma de entender ellos van a tratar claro de limitar esto eso fue lo que ellos dijeron ahora en la mesa redonda que se podía hacer ellos dicen una cosa y mañana te dicen otra y te dicen se puede decirlo puedes decir lo que tú quieres cuando te para y que abre la boca además vas preso metieron preso a Michael Osorbo ella estaba mirando me estaba contando mi hermano que metieron preso a Michael Osorbo si estuve mirando eso el movimiento San Isidro yo lo conozco yo a Michael si lo conozco yo he tenido la posibilidad de hablar con él varias veces sabes que lo que tú me acabas de decir es bien interesante después cuando se acabe la directa voy a retomarlo todo de nuevo lo voy a cortar ese pedazo y lo voy a compartir con los amigos míos porque necesitamos prestarle atención a lo que tú acabas de decir me parece tremenda buena idea si porque yo yo saqué esa cuenta y digo bueno si ellos permiten bajo su propia regla o sus propias leyes me entienden si ellos permiten que tú deposites moneda nacional y cambies en dólares cuando tú vas a la tienda y compras al final compraste con la moneda nacional porque ellos no tienen como respaldar ese ese dólar esos dólares no tienen como respaldarlo yo puse mil pesos son cuarenta dólares son cuarenta dólares con cuarenta dólares compre pero yo nunca tuve cuarenta dólares yo no le diro cuarenta dólares a ellos y eso es para mí un golpe que se le está dando este de régimen porque esto es un régimen la gente dice no de que no este es el régimen catrista yo no le pongo otro nombre sí bueno así lo vemos nosotros no no y yo también por eso se lo digo y comparto su idea pregúntale si tiene conocimiento eso fue el domingo hicimos una pequeña lista de cuando saldría el total solamente un cubano mal comiendo y siempre cuando aparezcan las cosas en la bodega o en los mercados del estado esto dale yo tengo un amigo aquí perdona yo tengo un amigo aquí que está preguntando que si tú tienes conocimiento que esa transacción se puede hacer mira hasta donde yo tengo entendido ellos dijeron que sí se podía hacer o sea que tú ibas al banco tú depositaba tu cuenta bancaria en moneda nacional y se lo pedía y tenía la opción de comprar dólares americanos claro los dólares no te lo venden te lo ponen en una tarjeta todavía eso va a ser a partir de enero por lo que dijeron ya me entiendes es como que tú lo estás comprando pero ellos no te dan el efectivo te lo ponen en una tarjeta pero con esta tarjeta tú sí puedes adquirir el equipo de electrodomésticos y adquirir algunas cosas fue lo que ellos dijeron ahí en las mesas redondas ya o sea no hay certeza de que esa transacción alguien la ha hecho ok de una forma u otra cuando tú vienes a ver es un golpe que se le está dando a este sistema si si que pudiera ser si no creo que no creo no creo que lo digan exactamente como decimos te ponen la tarjeta que recaudan los dólares para repartar su moneda entonces con ese dinero quieren repartir la moneda supuestamente la compra que tienen que hacer en el mercado internacional con esto o no pero si nosotros ponemos moneda nacional nada más y no ponemos dólares en el banco de donde ellos lo van a sacar si todo el mundo sabe que una de las principales fuentes de ingreso de este país o yo digo la mayor yo la pongo la mayor son el dinero es el dinero que le mandan los familiares a las personas que viven en Cuba las remesas porque es el único dinero donde ellos no invierten absolutamente nada es un sistema monopolizado exactamente es un sistema como dice mi hermano mi hermano me está explicando es un sistema monopolizado al final yo lo gasto en una palabra particular el de la palabra particular tiene que comprarle algo al gobierno y al final se quedó en el gobierno todas las empresas aquí si uno se pone a mirar todas las empresas en Cuba pertenecen a una sola institución a las fuerzas armadas porque una empresa que no tiene nada que ver ni con el ministerio ni con las fuerzas armadas a la larga pertenece a un organismo que es de las fuerzas armadas es una cadena este país está convertido en un robo yo creo que es el 59 ¿no? si si lo que pasa es que ellos estuvieron agarrando de la unión soviética hasta que ya no hubo más unión soviética y hay para acá para acá lo que hacen es que le siguen robando al pueblo y viven del exilio prácticamente que son los que mandan las remesas no ellos están viviendo ahora mismo del exilio y de la explotación de la explotación a los médicos a los profesionales de otros de otros organismos que están en el extranjero cumpliendo misiones que le están robando su dinero lo que están es maltratando a esta población estuve hablando con un amigo que está en Venezuela y le dije ¿por qué tú no te quedas? ¿por qué no brincas para Colombia? o trata de brincar a otro país y me dicen no porque si brinco para otro país cuando llegue a ese país me quedo sin dinero no tengo dinero yo tengo que ir a Cuba sacar el dinero que ellos me dan porque no se lo pagan allá ellos le pagan el dinero aquí en Cuba ellos tienen su dinero en Cuba cuando ellos vienen ellos recogen el dinero no es que le pagan allá allá le dan algo para que sobreviva ¿me comprendes? sí entonces él me dice si yo brinco a otro país llego a ese país sin dinero y el dinero que tengo en la cuenta bancaria de Cuba se pierde automáticamente el gobierno la recoge yo tengo que ir recoger ese dinero y entonces por ahí poder volar a otro país para empezar a emigrar y es una tristeza porque son cada día más jóvenes los que están ahora mismo hace poco unos cuantos jóvenes perdieron la vida tratando en Balsa tratando de llegar a Estados Unidos cuantos cubanos no han matado en la frontera estuve mirando también a otra hora como puso los hijos del ministro del turismo andaban volando en un jet privado aquí en hoteles en el segundo frente de un hotel de lujo cuantos cubanos no podemos acceder yo lo más por lo menos yo lo más la mayor cantidad de veces que hay un hotel ha sido a cambiar dinero ya una vez que fui a cambiar 50 euros eso fue que esa es la entrada que hubiera hecho un hotel y eso es eso para mí es la tristeza más grande del mundo oye yo estoy creando este espacio para tener comunicación con todo el que quiera comunicarse desde Cuba y he creado este espacio que se llama el desahogo semanal tratando de de que ustedes se puedan desahogar porque muchos me han llamado me han dicho hermano es que es que necesitamos un lugar donde podamos hablar porque es que se sienten tan frustrados en estos momentos más que nunca por todos lados es la alza de de los precios de todo de la electricidad de todo y necesitamos nosotros los que estamos afuera entender cómo se siente de verdad el que está adentro pero por sus propias palabras me entiendes y esto que tú estás haciendo ahora mismo tiene un clase de valor para que hablen para que hablen desde allá de la misma manera que nosotros hablamos aquí yo pienso que no es que tenga un yo usted usted lo reconoce de esa forma lo ve de esa manera yo pienso que esto que estamos haciendo ahora llamando a ese programa que lo voy a dar le estoy dando la gracia por darnos la oportunidad a nosotros los cubanos de desahogarnos de decir las cosas que pensamos entiende es algo que se debería hacer esto que yo estoy haciendo con ustedes es uno de los principios de la democracia la libertad de expresión así mismo así mismo yo te voy a pasar si puedes al teléfono le voy a pasar el teléfono ahora mi hermano para que hable el teléfono es Andrés Ayala él le ha escribido por el chat él le está escribiendo por el chat gracias gracias déjame pasarse un momento buenas noches hermano buenas noches hermano un tema muy inquietante que yo nunca veo que nadie habla casi nadie habla todo se basa en los presos y las cosas también me gustaría que hablaran charlaran no sobre los presos los derechos de los presos ¿me entiende? de lo que hacen con los presos no sé si ustedes tienen entendido que esto aquí para Cuba ¿no? el sistema carcelario es un negocio ¿me entiende? como se le dice que lo inventó Pinochet el sistema carcelario todas esas cosas me gustaría que lo conversaran el precio esforzado el trabajo con un salario mínimo de 200 pesos por ejemplo yo he sufrido todas esas cosas por eso se lo estoy diciendo en carne propia lo he sufrido ¿me entiende? trabajar un mes completo para cobrar 7 dólares al mes de 7 a la mañana a 11 del mediodía a partir de la 1 hasta las 9, 11 12 de la noche ¿me entiende? y son temas que nunca he escuchado en ningún lado ¿me entiende? y me gustaría escuchar sobre eso para dar mi opinión sobre eso ¿me entiende? es un negocio porque nosotros esas personas son las que hacen todas las carreteras los que chapean las calles los que hacen todos los edificios los hospitales las mismas cárceles aquí en Cuba las hace el precio ¿me entiende? entonces es un tema que a mí me inquieta mucho y nunca escucho hablar sobre eso también no está de mal hablar sobre las represiones sobre los derechos mira por ejemplo hace un tiempocito atrás cuando Cuba tuvo un negocio pequeño con Estados Unidos sobre carbón y eso salió a revisar un video donde se veía un preso haciendo carbón y eso no es mentira ¿me entiende? lo que hay que meterse para la parte oriental que ahí es donde se hace el carbón ahí es donde se pica la caña del azúcar que se exporta todas esas cosas ¿me entiende? y es un tema que me preocupa por eso me gustaría también que se enfocaran en todo ¿me entiende? me parece muy bien hermano me parece muy bien me parece muy bien y la idea es que nosotros acuérdate que estamos divididos estamos fragmentados y esta comunicación este puente que estamos haciendo hermano hermano nos ayuda a nosotros también en cuál es el enfoque que nosotros tenemos que tener para verdaderamente poder una llevar una una palabra de libertad una palabra de unión y una palabra de de cubano a cubano para nosotros poder tener un mejor enfoque y esto que tú estás diciendo tiene mucho valor y me parece de que es cierto tenemos que enfocarlo yo por lo pronto lo que estoy haciendo aquí en mi espacio un espacio bien humilde pero un espacio que está abierto a el desahogo podernos desahogar pregúntale si tiene material fílmico o algo testimonial que nosotros vamos a hacer lo que hemos seguido por lo que uno pasa que no se habla en ningún lado no se dice en ningún lado la violencia la violencia a los policías a los civiles en la calle por decir lo que piensan o por actuar de la manera en que ellos creen que tienen que actuar ¿me entiende? pero yo he sufrido todo eso yo he sido víctima de maltrato de los policías en varias ocasiones he ido preso por cualquier bobería ¿me entiende? cosas que me llaman usted sabe eso de aquí ya te meten una causa de nada ¿me entiende? por ejemplo el hecho de no trabajar el código penal todas esas son cosas que a mí me preocupan y me dan rabia también ¿me entiende? por no trabajar por no hacer nada tú solo por estar en tu casa ya te puedes meter un peligro meterte cuatro años todos esos son temas que hay que tocar ¿me entiende? tú tienes algún tipo de videos o algo físmico que quieras compartir con nosotros y nosotros podemos a partir de ahí mi padre mira los otros días hace poco bueno mi hermano se lo digo yo eso fue el día de los derechos humanos yo dije coño viva Cuba policía de solos negros me dio un clase piñazo todavía yo tengo que tomar sopa frijol con arroz entiendo nosotros ya no pude hablar porque me dolía mucho no pude hablar como ahora ya me estoy mejorando ¿no? ya la hinchazón se me quitó pero no tenía ninguna partidura ni nada de eso no tenía como no tenía sangre bueno no voy a subir ningún video ni nada yo lo subo a mi no me interesa ni mi cara ni mi foto ni nada de eso y me llamo Andrés Hayal en Twitter en Instagram en Facebook donde quiera te voy a entiende eso no es lo que me preocupa a mi y lo que hablo lo hablo delante quien sea ¿me entiende? pero que como no tenía lección así que se veían así era una simple hinchazón y yo lo estaba con testimonio suficiente pero voy a pensar con testimonio reales esas cosas tan pronto olvídese eso que cuando yo andé por la calle por ahí yo voy a cualquier cosa yo lo firmo sin ningún tipo de problema y el teléfono es personal eso es mío no pero tu testimonio ni me lo va a botar ni nada tu testimonio es muy importante tu testimonio es muy importante también bueno hermano si me pongo a hacer un testimonio a las cosas que yo he sufrido vamos a terminar de conversar mañana porque verdaderamente tengo una cantidad de cosas por conversar y una cantidad de maltrato por cosas parecidas yo en el 2012 fui sancionado a atentado echaron ocho meses a mí y a mi hermano mi hermano era menor de edad porque un policial le dio un tonfazo a mi hermano le metieron cinco puntos en la cabeza ¿me entiendes? a mí me dio un tonfazo en la espalda me posó y entonces fue a la unidad para justificar la herida de mi hermano y los golpes que me había dado con la tonfa dijo que nosotros lo habíamos tocado y él simplemente se defendió oye pero qué clase de defensa ni que tuviese y un tonfazo con la espalda en la cabeza ¿me entiendes? cada 14 testigos nos echaron ocho meses de la casa de trabajo gracias a dios no fuimos presos ni nada de eso pero como quiera eso apunta como antecedentes y a él le pusieron 200 pesos de multa por las lesiones y colocaciones en manos por ejemplo es una cosa que yo veo que es injusta ¿me entiendes? es una arbitrariedad por completo sí no lo votaron del ministerio ni nada de eso al contrario lo ascendieron antes era policía un posta de eso de la calle ¿cómo se va a pensar? del DTI ¿me entiendes? porque dicen que es un buen policía para mí eso no es un buen policía una persona no sé para la gente ¿no? pero para mí no lo que le quiero decir yo tengo miles de cosas para yo decirle y contarle ¿me entiendes? sí 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 100% no te quiero interrumpir por eso estoy escuchando por eso es que yo hablo así tan libremente porque yo por lo menos yo estoy cansado de sufrir y yo no sé los otros cubanos no sé si serán cordero no sé si les gusta el maltrato a veces me incomodo con las personas porque como mismo me pongo a dialogar en la calle con personas que piensan como yo usted se va a encontrar unos cuantos que piensan en contra que están a favor de esta mierda ¿me entiendes? y son personas en las que yo me pongo a discutir y hasta que me espero porque no puede ser posible ¿me entiendes? aquí nadie me puede decir que está de acuerdo con esto nadie me puede decir que el comunista el comunista vive de lo que trabaja de su salario y nadie vive de su salario eso es mentira el panadero roba pan el que trabaja en el partido se lleva la bolsa de leche eso es así donde quiere eso lo sabemos todos nadie vive de un salario yo me puse a hacerle una cuenta una cuentecita así con mi hermano ya ahora con el salario este y con los precios bajitos se extendía a 2.500 pesos por ahí así 2.500 y ya usted sabe una libra de arroz por día cinco libras de azúcar al mes dos cafetines una pasta ventana así ¿me entiendes? a lo ligero o sea que no alcanza sin contar la luz contando que es una gente que vive solo aquí no va a alcanzar nada y siempre vamos a estar en lo mismo porque esa gente que defienden esta mierda hasta que esas personas no cambien de idea nosotros vamos a seguir igual ¿me entiendes? eso es lo que sucede mire ese mismo problema de esta embarcación de esta ayuda humanitaria que hicieron para nosotros aquí que estamos muriendo de hambre ¿me entiendes? ahora mismo lo que comí fue arroz frijol y yuca porque no hay carne en ningún lado y la carne está a 70 pesos a 60 ¿me entiendes? el gobierno dice sí hay pero ¿dónde está? yo no puedo ver ahora mismo un agro que yo encuentre carne no hay cigarros fuertes ahora mismo en Cuba un país que cosecha tabaco donde quiera no hay azúcar un país que siembra caña de provincia a provincia ¿dónde está todo eso? es lo que yo no sé y no lo que no lo que no logro explicar lo que no logro entender y si me lo explican menos entiendo ¿me entiendes? no hay nada no hay comida no hay cigarros no hay cerveza cristal y bucanero cosas que se producen aquí en Cuba ¿me entiendes? ni siquiera que busque el precio no pertenezco así a ningún grupo ¿me entiendes? yo simplemente cuando veo un grupo comparto un día también y digo lo que pienso donde quiera yo lo que sí apoyo a todas esas personas y el día que no sean 3 ni 4 ni 5 que sean 100 entre esos 100 yo voy a hacer el 101 ¿me entiendes? es lo que estaba yo queriendo decir ahorita el problema de la unión es que todo el mundo tiene miedo ¿me entiendes? yo por ejemplo he sufrido hay miles que no quieren sufrir siquiera ¿me entiendes? pero sé que estoy seguro que cuando hayan bastante 200 300 una gran masa por lo menos 100 van a sumar si van a sumar si va a llegar el momento que va a estar el pueblo entero lo que hay que tratar de ver cómo esta misma tarea que usted está haciendo está muy buena lo que hay que tratar de que todo el mundo se entere de esto para que todo el mundo pueda interactuar en su programa ¿me entiendes? y todo el mundo conozca la verdad ¿entiendes? sí porque hay personas que viven ciegas todavía sí esa es la la idea de este programa es eso mismo eh por ejemplo yo nosotros hemos creado una red de telegram tratando de alcanzar lo más posible dentro de Cuba para poder yo solo puedo pasar a otras personas ¿no? a otras personas que de mi confianza que yo conozca ¿no? que piensen como digo ¿eh? sí yo quería preguntarle eso ¿me entiendes? para eso a otras personas para que también interactúen con ustedes los llamen ustedes hablen con ustedes ¿me entiendes? sí por favor si puede hacer eso porque estamos tratando de alcanzar los más cubanos posibles dentro de Cuba yo no yo no estoy enfocado en afuera lo mío es escucharlo a ustedes porque el el problema es que esta esta palabra que tú estás dando la escuchan otros que están adentro y empiezan a perder el miedo de hablar yo sé yo me llamo Andrés allá desde que empezó su programa a mí sonó la campanita y yo fui y entré ya yo lo estoy viendo desde que empezó y lo veo desde que empieza hasta que termina posiblemente ¿me entiendes? mira yo te quería pedir un favor esto no tiene nada que ver con nada no porque has participado en el programa ni nada pero aquí hay una cubana que ella que pidió que por favor que nosotros pusiéramos una recarga a tu número está bien si yo te pudiera poner una recarga para poderte compensar un poco con todo el tiempo que estaba hablando a mi número o sea este número que han llamado ahora porque hay una hay una persona de buen corazón una cubana aquí afuera que ella pidió que por favor que le pusiéramos una recarga a su número porque ustedes han estado mucho tiempo hablando con nosotros es muy importante lo que usted tiene que decir estaría bien si yo le pongo una recarga a este número si hermano porque yo no tengo teléfono pero mire para acá yo quería nosotros ya también se lo quería decir nosotros no hablamos porque queremos una recarga ni por la promoción no 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 ella lo pidió una persona que lo pidió que por favor que lo hicieran bueno yo le agradecería a esa persona así coño muchas gracias a ella no sé quién es ahorita cuando yo mire el video yo voy a saber quién es bueno si tiene algún comentario yo voy a saber quién es muchas gracias si este número yo no tengo número yo salí hace poco ¿me entiendes? si yo salí hace poco por un problema también con un policía ¿me entiendes? y no tengo teléfono no tengo nada este es el número de mi hermano y aquí nos comunicamos los dos por decir gracias a Dios los dos tenemos la misma forma de pensar mi mamá también nosotros todos vivimos a mi manera ¿me entiendes? a la manera de nosotros oye muchas gracias si coño agradecido con esa si y perdona me he confundido es un cubano es un cubano mira me está haciendo una pregunta es un cubano que te puso la recaque lo que lo que estaban preguntando o sea están haciendo la pregunta que si si han escuchado de la feria culinaria que van a hacer en San Isidro este sábado no 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 todavía no escuché nada pero no me sorprende porque esta gente son mira que mira que casualidad el presidente habló en el penquetrillo y a los pocos días de él se hicieron una feria llenaron todo eso de viandas de yugas de como que diciendo ya fíjate que ahora mismo no hay nada ya ahora con el movimiento San Isidro vi por internet que que arrastraron a Mike que la la muchacha esa también no me acuerdo el nombre ahora me entiendo no me sorprende que hagan una feria eso como que es una celebración para ellos ¿me entiendes? es la forma más 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 estúpida de burlarse de nosotros ellos piensan que están haciendo un daño ellos no saben que nosotros vamos cogiendo fuerza cada día y cada día cada día somos más y somos más y vamos a seguir siendo más porque ya todo el mundo va creciendo en sus ideas todo el mundo va abriendo los ojos yo veo yo veo un yo veo un descontento de verdad o sea yo lo estoy sintiendo cada vez que abro las líneas veo un descontento y lo que pasa es que hay personas que no todavía no tienen el valor para hablar pero yo me pongo a conversar con personas que incluso son personas esas instruidas del trabajo la casa que tienen buenos trabajos trabajan en el gobierno y todo y esas personas te hablan y saben incluso yo he conversado con policías que saben que esto es una mierda pero es como que ya ¿qué voy a hacer? ¿me entiendes? como que se conforman pero no están de acuerdo porque pasa que todavía no ven no ven una forma de escapar si tienen miedo ¿me entiendes? pero todo el mundo la mayoría del cubano piensa como nosotros incluso muchas de esas personas que ustedes ven en el arte de repudio muchas de esas personas son forzadas por el centro de trabajo no te vamos a pagar el estímulo te vamos a descontar porque tienes que ir yo me acuerdo cuando yo era pionero que si yo no iba a un desfile ese el 1 de mayo me ponían un arte de esas me marchaban al expediente esa era la amenaza a los profesores y así mismo en el trabajo si no ibas a recoger el café de mancha de ahí si no vas a tal reunión a tal desfile te vamos a quitar la divisa que te damos como estímulo ¿me entiendes? entonces ellos quieren como que hacerlo bien hacerlo con uno pero no pueden porque van a perder los dos hay muchas de esas personas que mantienen su casa de su trabajo de lo que busca de lo que inventan ¿me entiendes? es que no se dan cuenta que eso son cosas materiales pero la libertad no tiene precio exactamente exactamente eso es lo que pasa no se han dado cuenta o si se han dado cuenta todavía tienen miedo ellos pero ellos se van a engañar ellos van a salir adelante todo el mundo aquí va a salir no olvides eso poco a poco estuve creciendo antes yo sé antes esto no era así ¿me entiendes? y ya esto ha cogido una fuerza que donde quiera que tú vas y tú ves un video hoy un video mañana todos los días hay un video nuevo yo no salgo de todos estos lugares y yo sigo Cuba sí Cuba de bata todo lo que tenga que ver con eso y todos los días hay un video una persona que reclama ¿me entiendes? lo que bueno le tienen miedo porque también dicen esa noticia pero a través de eso que dicen no, fulano de tal está preso a partir de ese momento como el de San Rafael que está preso esta persona del SMI ese del MSI ¿me entiendes? y a todo el mundo lo meten preso y tratan de encauzarlo porque para el mundo Cuba dice que no tiene preso político sí tiene preso político lo que no le ponen preso político le ponen por ejemplo desacato, resistencia no sé qué cosa cualquier cosa miren por ejemplo mira esto mira qué fácil el día ese de la constitución a mí me dio por gritar yo voto no bueno no sé de dónde me salieron como tres tipos ahí me posaron me llevaron para la unidad al otro día ¿qué me dijeron? ¿por qué yo estaba en la unidad? por estar en contra del proceso y yo le pregunté ¿qué causa es eso? ¿qué causa es eso? por estar en contra del proceso ¿me entiendes? y me atendió ese día uno de la seguridad del estado al final me soltaron eso fue como a las nueve de la noche me sentaron al otro día como a las siete de la noche por ahí así o sea me metí casi un día entero en unidad por decir yo voto no una cosa que es un derecho mío que yo iba a firmar una constitución que decía bien claro que yo tenía libertad de decir lo que yo pensara y aún así hacen todo lo contrario porque esto es una cosa que me irrita de verdad compadre yo no sé ni cómo decirte bueno yo creo que la mayoría de los cubanos del exilio están con ustedes la verdad estamos aquí para apoyarlos y este canal está aquí yo sé que la mayoría son pocos los que están a favor de ese sistema pero la mayoría de los cubanos quieren ese cambio quieren la mejoría porque muchos tenemos familias en cubo ¿me entiendes? y como le digo estos micrófonos están abiertos hermano para ustedes para cualquiera que quiera venir a expresarse y desahogarse porque la verdad que necesitamos necesitan ese medio ustedes se cayó ¿no? 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 ¿no?